Gracias a las ganas de aplaudir a las chicas, están nerviosas, tienen que encenderlas, tienen que acompañarlas con el aplauso a todos ustedes. Sabemos que están esperando muchos el cierre de esta fiesta, de esta segunda jornada, la tercera novena fiesta nacional. Vengo dando, pero aquí están los postulantes. ¡Auncio! ¡Viste la buena onda! ¡De ver que empezaron! ¿Todavía no la han visto? ¿Y ya es? Los postulantes número uno. ¡Adelante, vamos! La técnica de la postulante número siete. Ella es Eugenia Maciles. Tiene caballo, costó el color de braño, o postulantes. Puso el título de la secundaria del futuro San Benito de Comunicía. Jode, practica baile artístico. Y en el futuro, hará diseño de indumentaria y modelaje. Y podemos ver... La postulante número siete. Eugenia Maciles es la nueva soberana. Eugenia es la reina nacional de la que quiso probar las fiestas del ciudadano. ¡Fuertes aplausos más fuertes para Eugenia Maciles, postulante número siete! ¡Eugenia Maciles, postulante número siete! ¡Eugenia primera, Eugenia Maciles, la nueva reina! ¡En la fiesta nacional que está mirando cómo estarán sus amigos! ¿Cómo está Mami allá? ¿Está llorando Andrés? Ahí está orgullosa. ¡Fuertes aplausos nuevamente para nuestra reina! Le vamos a pedir a Eugenia Entendemos que es un momento emotivo Pero le vamos a pedir Que nos regalen algunas palabras de Eugenia Adelante por favor Bueno Es difícil, es difícil A ver, el aplauso Como para aflojar un poquito el momento Esto es alegría Esa es nuestra regla Y lo que puedas decir Gracias El jurado A mi compañero Con ese aplauso La emoción de Eugenia Realmente después va a estar un poquito más tranquila Y va a poder hablar seguramente Tranquil, Eugenia Está bien, no hay problema Nada, gracias al jurado A mi mamá Ahí está Bueno, muy buenas noches Vamos a darle comienzo a la conferencia de prensa Que no pudimos realizar en su momento Pero vamos a realizar en este momento La conferencia de prensa Con la reina A su parte de princesas Y las mises también Vamos a nombrar En principio vamos a nombrar También estamos acompañados por Las damas de la comisión Y vamos a nombrar primero A mi simpatía Ella se llama María Macarena Celaya Saulé Era la postulante Número 12 También A mi elegancia La postulante Número 4 Se llama Milagros Ailén Echeverry Lo digo despacito Para que tomen nota Los periodistas La segunda princesa Era la postulante Número 9 Se llama Rocío Calarco La primera princesa La postulante Número 7 Eugenia Basilis Y la reina Perdón La reina Es la postulante Número 7 Eugenia Basilis Como lo dijimos Muy bien Vamos a darle La palabra La palabra A la reina Que ahora esperemos Que pueda hablar Hola Hola Quería dar gracias A la municipalidad Al intendente A los productores A la comisión de damas A la coach Moni A toda mi familia Que me apoyó A mis amigos Y nada Estoy agradecida Y voy a representar A mi ciudad De la mejor forma Gracias Muy bien También ¿Cómo te estudias? ¿Dónde vivís? Bueno, el barrio ¿Dónde vivís? ¿Qué espectáculos tenías De esta elección? Y bueno, ¿y ahora Cómo proyectás para el externo Lo estará en la reina Yo vivo En la 2 17 y 19 Estudio en el Instituto Samento Estoy en el quinto año De secundaria Tengo 15 años Y en dos meses Cumplo 16 ¿Qué expectativas que tenías En la fiesta? ¿Expectativas que tenías Previas a la fiesta Cuando estabas participando? ¿Y cómo ves Que podrás ser este año? Nada, no me lo esperaba Estaba muy nerviosa Ansiosa No me esperaba Que iba a salir En pena Y Nada, estoy muy contenta Y sé que este año Lo voy a saber Representar bien A mi ciudad Gracias Aprovechándote Que estás allí Quería preguntarte ¿Cómo fue que te inscribiste? ¿Vos te inscribiste? ¿O alguien te empujó Para que lo hicieras? No, yo sola Fue decisión mía Y Porque me encanta desfilar Y Quiero representar A mi ciudad Y me Anoté sola Y ¿Vos te inscribiste en el centro? Vamos, a ver a la mamá Estando muy tenta Obvio Mamá Un preciso Un preciso Un preciso Muy bien Muy bien Bien Gracias Buenas 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 muy contenta? si, no tenias palabras, en el escenario mucha gente? estaba muy nerviosa, tenía muchas ganas de largar ella la vi en algún momento a tu mamá? si, la vi abrazándose con mi abuela y me emocioné si, sabíamos de la emoción que tenías porque era mucha gente obviamente, te encontraste con una sorpresa no? si, si bueno, así que para disfrutarlo, es lo más importante ahora, es lo más importante ahora muchas gracias